Muchísimos años atrás, resulta que había una vez un señor y una señora que tuvieron una hijita muy, muy pequeñita y muy hermosa. Ellos la querían mucho, por supuesto. Y muchas vecinas de ese lugar que se llamaba Nadas fueron llegando a conocer a la verdad. Le trajeron mucho amor, virtud, paz y, por supuesto, mucha felicidad para su vida. Y así la vida de la niñita comenzaba a ser muy feliz. Pero bueno, como siempre cuando ocurren cosas importantes aparecen los problemas. Y resulta que se habían olvidado de invitar a un hada. Entonces ella se puso curiosa. El hada mala le hizo una maldición. ¡Qué miedo tenían esos papás! Pero bueno, por suerte el hada buena se había dado una esperanza. Así pasó mucho tiempo, años y años, varios años, hasta que la princesita se hizo grande. Creció muchísimo. Jugaba por toda su casa. Tenía animalitos, perros, gatos que jugaban junto a ella y era muy feliz. Ella era muy amable y alegre. Qué ganas de vivir feliz tenía esa princesita. Cojaba todas las cosas de la casa. Cojaba todas las cosas de la casa. Era súper inquieta. Y de pronto, cuando andaba por ahí haciendo travesuras... ¡Ah! ¡Se lichó el negro con una aguja! Y la maldición... Y la maldición... ¡Se cumplió por favor! ¡Se durmió para siempre! ¡Por diez años no despertaría fantasmas! ¡El perro, el gato, todos sus animalitos también! ¡Y el castillo quedó como decían! ¡No! Un día sucedió algo inesperado. Un joven llegó de muy lejos, de un país muy lejano. Y un señor que estaba allí lo recibió y le dijo. Y así el joven muy entusiasmado comenzó a tener un reto en su vida. Ahora, debería darle un beso a la princesa para que despierte de ese sueño de tantos años. Y así el joven comenzó a buscar deseos. Desesperadamente, caminó para un lado, caminó para el otro, buscaba, miraba dónde estará la princesa, aquella que con un beso le faltaría. Encontró a los animales, dio vueltas y vueltas y de pronto la encontró. Y así el joven decidido se acercó, le dio un beso a la princesa. Y al mismo tiempo ella despertó. ¡Qué mágico este cuento! Todos los animales también despertaron junto a ella y el castillo comenzó a hacer una fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!